Nos hemos dedicado exhaustivamente a la reelaboración de cada una de las sesiones de cada uno de los tres primeros cursos de EMAT para conseguir esta guía que sea en sí un curso de formación en didáctica de las matemáticas. Todas las actividades están ligadas al objetivo, entonces el maestro siempre puede sentir que realmente entiende lo que está haciendo, que tiene un objetivo muy claro. Ahora queda claro, esto en la guía queda especificado, cuáles son las partes en las que consiste la sesión, cuáles son las actividades principales que yo debería hacer en cada una de esas partes, cómo cierro la sesión, cómo transfiero esa manipulación que acabamos de hacer a significado matemático, ese descubrimiento que ha hecho el alumno, transferirlo, formalizarlo. Entonces también tenemos unas actividades extra por si yo tengo más tiempo poder desarrollarlas durante la sesión, pero sí que marcamos claramente cuáles son las principales que me garantiza el aprendizaje del contenido que estoy trabajando de mi alumno en esa sesión. Luego el tiempo es consecuencia de, ¿vale? Porque antes igual yo tenía la impresión o nos daba la impresión a los maestros que todo eso había que meterlo dentro de una sesión de 60 minutos, 45 minutos. Ahora lo vivo diferente, voy a hacer esa actividad y después tengo todas estas alternativas para enriquecer. Deja más espacio a la toma de decisiones de los maestros, deja un poquito más de variabilidad y por lo tanto lo puedes adaptar más fácilmente al grupo que tienes delante, pero sin perder eso nuclear de la sesión. Para mí es el gran cambio. Obras mucho más didácticas, es decir, están mucho más llenas de orientaciones didácticas para el maestro, para que sepa cómo explicar la matemática, cómo explicar aquella actividad, cómo llevarla a cabo. Con estrategias de cálculo mental para que las haga visibles a sus alumnos. Con estrategias de resolución de problemas también en ese sentido. Si algún maestro tiene dudas, ahora esto, por qué y tal, la varita dice, puedes hacer esta pregunta para recoger en qué momento están tus alumnos. Porque al final acompañas un pensamiento, acompañas un razonamiento matemático. Los alumnos a veces no saben seguir este razonamiento por sí solos. Los puedes guiar más, pero ellos van haciendo su aprendizaje, que es la idea. Lo marcamos en la guía con una varita mágica. Siempre me gusta decir esto, con una varita mágica. Porque cuando yo daba clase, un alumno mío me dijo, profe, parece que haces magia. Y me quedé con eso y realmente para mí es magia, en el momento en que conectas esa matemática con tus alumnos.